Bueno Olga, bienvenida al piso de BCR News. Han designado un puesto muy importante para la FIAP y sobre todo también por ser la primera mujer en ocupar un cargo importante en el BOR. Así es, soy la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidente. ¿Qué desafío, qué conlleva semejante desafío para todo lo que es el complejo de bolsas iberoamericanas? Bueno, independiente del género en sí, el desafío que nosotros tenemos como la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores es todos los retos que se están teniendo a nivel mundial. Los nuevos cambios, las nuevas tendencias que se tienen en temas de fintech, todo lo que es inteligencia artificial, que son temas muy importantes que se están dando. De hecho, en esta celebración de la FIAP, donde hay un fintech por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, esos temas que son tan importantes como también lo son todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, todo lo que es inclusión y diversidad a nivel social y los temas de la información divulgada de forma transparente, todo lo que es la gobernanza corporativa, no solamente de las empresas listadas en las bolsas, sino también de las propias bolsas y los diferentes actores del mercado, se vuelven cada vez más importantes y son retos que se nos convierten en oportunidades. En muchas ocasiones, y de hecho lo acabamos de ver en uno de los paneles de la federación, es el tema de si es un reto el fintech, las tendencias hacia dónde están llevando a los centros financieros, de los cuales nosotros formamos parte, y no verlos como una amenaza, sino como una oportunidad de hacer cosas diferentes y es la realidad. Entonces, el entendimiento de comprender, de atender estos cambios, se hace un reto para aquellos que no quieran atenderlos adecuadamente. Una de las personas que estaba en el panel, un speaker colombiano, hablaba muy bien de que estaba viendo una ebullición de capital humano y de gente innovando en fintech. ¿Qué visión tienen del otro resto de Iberoamérica? ¿Cómo están visualizando ustedes esta evolución? Yo creo que de igual manera, ¿no? Y lo ves, hay bolsas de valores muy grandes que tienen unos departamentos de tecnología que les permite poder formar parte de estas iniciativas innovadoras. Por ejemplo, lo que es la bolsa de Santiago, que tiene un laboratorio también en temas de fintech y es de las primeras que está colaborando a nivel mundial con otras asociaciones para lo que es blockchain. Entonces, en ese sentido, aquellas bolsas que no somos de las bolsas grandes de Iberoamérica, podemos apalancarnos de estos conocimientos. Pero la realidad es que, independiente del tamaño de nuestros mercados, todos estamos abocados a ver los mismos temas de tecnología y el aprovechamiento de esas tecnologías para el desarrollo, no solamente de nuestros mercados actuales, sino de nuevas plataformas y de nuevos servicios. En relación a la economía de triple impacto y la posibilidad de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo ven que se debe desarrollar el mercado de cara a ser un proceso económico sustentable? Bueno, ese sí es un verdadero reto. Acabamos de hacer una encuesta a nivel de la Federación donde los resultados de las mismas han sido bastante bajos, por lo que se nos vuelve un reto de que en las bolsas miembros de la Federación contemos con más conciencia sobre estos temas que son de alta relevancia. En ese sentido, nosotros estamos enfocados en trabajar, en incorporar los temas de sostenibilidad, no solamente el tema de finanzas en cuanto a la oferta, sino también entender la demanda y qué es lo que cada uno de nuestros mercados está demandando en estos sentidos para poder darle esa oferta a los inversionistas. La realidad es que es importante que las bolsas entendamos la necesidad de no tropicalizar o volverlo muy, muy nuestro. Sí, obviamente va a tener un componente, pero ver los estándares internacionales que se tienen en ese sentido para poder ser nuestros mercados atractivos para los inversionistas institucionales extranjeros que cuentan con altas cuotas de participación obligatoria de este tipo de inversión responsable. Entonces, ¿cómo nos adaptamos nosotros a nuestros mercados? La experiencia de Panamá, ustedes fueron una de las primeras bolsas en trabajar los bonos verdes, ¿no? Estamos entre algunas de las primeras. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia bien enriquecedora porque nosotros arrancamos con lo que era propiamente bono verde y a medida que nos íbamos involucrando más en el tema nos dimos cuenta que era todo un ecosistema, no solamente enfocado en temas ambientales, sino también en temas sociales y en temas de, como mencionaba anteriormente, de gobernanza corporativa. Para nosotros ha sido una trayectoria donde hemos tenido un recorrido de aprendizaje bastante rápido e importante y de hecho es lo que queremos hacer en la FIAP de apalancarnos de estos conocimientos para hacer el recorrido de las bolsas que están iniciando de una forma más rápida y sin tener que inventar la rueda, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido, todavía tenemos el primer bono verde listado en la Bolsa de Valores de Panamá por 200 millones de dólares por parte de CIFI, un próximo bono sostenible por parte de un emisor extranjero que aún no ha sido listado, pero la realidad es que estamos en pasos infantes, en lo que se conoce como baby steps, pero muy alineados al apalancamiento de las asociaciones que sí tienen mucha trayectoria en este sentido para poder acoger las mejores prácticas que ellos tienen para traerlas a nuestros mercados. Por otro lado, digamos, hablaba de transparencia y los mercados tienen como génesis la transparencia y en este punto, ¿cómo se combina esa posibilidad de la protección de los datos con el vintage, con todo lo nuevo y esa exposición que tienen los mercados hacia las plataformas de Internet? Bueno, yo creo que, nuevamente, es una oportunidad porque esas nuevas tecnologías nos permiten entonces hacer la adecuada protección de datos con la propia divulgación transparente por parte de las compañías listadas, de las bolsas de valores, de los diferentes actores. En la medida en que se pueda dar mayor información al mercado mejor informado está entonces el inversionista, mejores decisiones puede tener y atrae a inversionistas del extranjero también. Entonces, yo creo que ahí es pilar. Ustedes en Argentina son pioneros en ese sentido con un índice que tienen en temas de sostenibilidad, en temas de divulgación de información transparente, de forma transparente y es uno de los mercados a los que otros mercados que aún no contamos con estas novedades nos volteamos a aprender de las lecciones que ustedes han tenido. Felicitaciones y muchas gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.